Tienes una hija muy hermosa, Keru. He decidido que voy a casarme con ella. Dile al maestro esto. Si ellos dejaran que Anis se case de nuevo, eso sería una violación a mis derechos. Debes controlar tu ira, Anis. Lo sabes, tenemos una larga batalla. Vas a luchar pronto contra enemigos mayores. Quiero a esa chica y nadie cambiará eso. ¡Ella es mi orgullo! No sé si tengo que ver a Machoma va a tardar. Yo volvería a todos cenizas por ella. Padre, yo no quiero ir. ¿Cómo viviré sin ti? Por favor, mi niña, tenemos que separarnos así. Una mujer obtiene justicia y un hombre es castigado. Esto ya no se trata de una disputa entre hombres y mujeres. Se trata de una persona inocente buscando justicia. Y yo estoy aquí por eso. Estas pocas mujeres están pidiendo que se validen sus derechos. Y no descansaré hasta que ocurra. Estos son los derechos de las mujeres que deben ser respetados y amados. Nuestro mensaje es amor incondicional. Eres el centro de atención en los medios en estos días. Creo que muy pronto deberías anunciar tu colaboración con la política. Si una silla se pega de tu asiento, esa persona se convierte en uno. ¡Asha! No sabía que había una persona tan inhumana viviendo en mi casa. Tengo que protegerla de...